Allá en las montañas Solito está Solito está Solito está Solito está En soledad Tiene mucoses Se pone a tocarlos Por la madruda Nadie lo molesta No tiene problemas ¡Qué felicidad! Solito está Solito está Solito está En soledad Sin mi bongo No vivo yo Sin mi bongo No vivo yo En las montañas Que vivo yo, caballero Sin mi bongo No vivo yo Sin mi bongo Sin mi bongo No vivo yo Sin mi bongo No vivo yo Si quieren guarachar Si quieren guarachar Con mi bongo Sin mi bongo No vivo yo Desde las montañas Allí vivo yo Sin mi bongo No vivo yo Soledad 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 La que yo tengo Caballero Sin mi bongo No vivo yo Mi bongo Mi bongo Mi bongo No vivo yo Sin mi bongo No vivo yo Es sabroso va Es sabroso Es sabroso bongo Sin mi bongo No vivo yo Ven Ven a gozar con mi bongo Sin mi bongo No vivo yo Lo, 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 la, 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 la Si la loquera no se cura Si la loquera no se cura Si la loquera no se cura, si la loquera no se cura, si la loquera no se cura, si mi bongo no vivo yo.